¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento Con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es, ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxFar628 Y hoy les traigo un video super interesante Ojo que no se está viendo un carajo Ahí estamos, hoy les traigo un video de un plugin llamado Survival Plus Para la versión 1.14 Me han estado pidiendo, he estado leyendo sus comentarios Y me pidieron otros plugins para ese servidor preconfigurado Que ya he subido hace unas semanas atrás Lo pueden buscar ahí en YouTube Ponen server preconfigurado 1.14 por MaxFar628 O directamente desde mi canal lo van a poder encontrar Y aquí al final del video también lo van a tener al enlace Vamos acercando al micrófono Y bueno, este plugin nos va a permitir agregar herramientas y armas nuevas La vamos a ver ahora a continuación Vamos a hacer así nosotros Vamos a poner aquí para que podamos visualizar todo Ahí estamos Esta es la página del creador, Survival Plus El creador se llama Shane B Como verán es un plugin completamente gratuito Funciona solo para la versión 1.14 Pero está una pasada Tiene un texture pack propio Que se carga automáticamente al iniciar, al entrar al servidor Y bueno, lo que nos va a permitir es crear custom items Y generar lo que dice el autor, el creador de este plugin Un survival, un poco una experiencia más propia digamos O sea, algo único y más realista por así decirlo Bueno, se pueden hacer diferentes herramientas Como verán, un hacha de carbón Se puede hacer masos Se pueden hacer asadas de guadañas Bueno, se pueden hacer distintos tipos de fogatas De ítems, de materiales Distintos tipos de armaduras Se agregan nuevas armaduras Así es También tiene un sistema de hidratación Y de hambre que es particularmente diferente A los que ya vienen por defecto Hay que darle de tomar agua al personaje Hay que darle de comer Hay un sistema de comida Que es completamente diferente Que tiene que ser alimentado Con nutrientes y diferentes cosas Bien, ya lo vamos a ir viendo A cada una de esas cosas Bueno, acá tiene el resource pack incorporado Acá algunos de los cambios Y bueno, acá vemos algunos de los crafteos Como se pueden ir haciendo Y acá tenemos todas las cosas nuevas Como son los crafteos Como se hace el hacha Esa de piel de carbón Perdón Después como se hace el pico de carbón El mazo La espada de carbón Bueno, hay un montonazo de cosas Aquí este tipo de fogata Acá como hacer antorchas permanentes Luego como cocinar diferentes artefacts Diferentes materiales Comida Como hacer diferentes bloques Hornos especiales para ladrillo Bueno, hay un montonazo de cosas Acá están todos Ustedes lo pueden ver con más detalle El plugin El plugin Ni iba a decir No sé ni hablar El plugin es completamente gratuito Nosotros vamos a hacer así Vamos a desactivar esto Y ahora sí Bien, ídolos Vamos a empezar así Ahí se ve una pequeña transición ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar Para que ustedes vean Como carga el resource pack Ahora a partir de las versiones 1.14 Es de esta manera Como verán Vamos a entrar al mundo Y se va a descargar Este pack de texturas Automáticamente Ojo al piojo Ahí estamos Se está cargando Como verán Se pone en la pantalla Así como medio enblanquecida Ahí carga una cosa Que dice Mojang Y no sé qué cosa más Ahí Ya estamos viendo Como verán Mojang Y listo Ahí ya habrá cargado Lo que sería el resource pack El texture pack Este que viene custom del plugin Si nosotros hacemos clic aquí en el inventario Vamos a ver las diferentes herramientas Que podemos crear con este plugin Como vimos anteriormente Tenemos ahí el pico Me tengo que corregir No era carbón Sino que era flint ¿Cómo se llama esto? Pedernal Es lo que se utilizaba No, no pedernal Perdón Sí, pedernal Creo que sí Pedernal se utiliza Para hacer los diferentes tipos de arma y equipo Como verán Acá tenemos en herramientas Tenemos el hammer también Aquí nos dice cómo es el crafteo Después cómo es el crafteo del hacha común Del nuevo pico Nosotros vamos a ir haciéndolo Vamos a hacer una cosa Vamos a poner barra gm1 Vamos a sacar Esto lo vamos a sacar No nos interesa Este es el server preconfigurado Estoy aquí dentro Y vamos a buscar aquí Lo que sería madera Necesitamos palos Bien, palos Ahí estamos Palo A ver si nos da Ahí Vamos a sacar un par de palos ¿Qué más necesitamos? Adokin Vamos a necesitar adokin Para hacer por ejemplo el martillo Vamos a ver alguno que otro crafteo Nosotros también necesitamos pedernal Para hacer el hacha a la espada Y bueno, vamos a ponernos ahora barra gm0 Y vamos a intentar craftear este por ejemplo Vamos a crear lo que sería el hatchet Que sería el hacha de pedernal ¿Qué más podemos hacer? Esto necesitamos un ojo de araña Y telaraña Para crear el ship Observen Da 1.8 de velocidad de ataque Y más 4 de daño por ataque Y también dice que tiene un poison effect Que reduce Parece un 50% de daño de envenenamiento Vamos a ver Y vamos a hacer también un frasquito de agua Y bueno, acá podemos hacer el hammer Lo vamos a sacar de aquí Como verán es muy simple El crafteo es 1 de palo Y 2 de adokin Y ya tenemos aquí el martillo Dice velocidad de ataque 1.6 daño por golpe 4 Bien, vamos acá de nuevo Vamos a ver qué más Y vamos a craftear Vamos a craftear el pico Y la espada esta Necesitamos Ojos de araña Y telaraña Vamos a ver Modo creativo Gm1 Me cago en todo Gm1 Vamos a poner Araña Y acá nos tendrá que aparecer O hilo quizás Está como hilo Sí, hilo Y ojo De araña Ahí estamos Hilo y ojo de araña Y con eso vamos a poder crear Vamos a ponernos en Gm0 de nuevo Lo bueno que tenemos la ayuda acá Vamos a poder crear Ahí estamos La daga esta Y Para este necesitamos Madera de roble Madera de roble oscuro Barra Barra Gm1 Roble Oscuro Madera de roble oscuro Vamos a cambiarla A ver Así Por lo adoquine Porque ya hicimos el hammer Entonces Barra Gm0 de nuevo Y A donde estamos Aquí está Vamos a hacer Este pico Como verán Ya tenemos bastante De las cosas nuevas También podríamos hacer Frasco de agua Para ir hidratándonos Nos vamos a ir al survival Barra Gm Barra Ah lo tenemos Desde aquí Desde el Cronómetro Ojo Ahí estamos Nos vamos al survival Que ya lo hemos configurado Nosotros por supuesto Para el que no sepa Van a tener ahí En ese video Que lo voy a dejar Al final El servidor Este preconfigurado Para que tengan Un adelanto Ustedes Y le puedan ir agregando Estos plugins Tan chulos Bueno ídolos Ahí se vio una pequeña Transición Acá tenemos Una víctima Ojo Barra Speed1 Ahí estamos Tenemos una víctima Pollo Que vamos a hacerle Probar un poco El nuevo ítem Como verán Ha explotado De un golpe Y como notarán Le sale un veneno O sea Se envenena Funciona totalmente El arma esta nueva Bien Ahora vamos a ver Que tal tala El hacha esta El hacha de De Flynn Vamos a ver Ojo No será Un hacha Común y corriente Mis amigos A lo mejor Nos da Más materiales Quizás Al talar con esto Quien sabe Vamos a probar El martillo A ver El martillo Es lo que más hype Me ha creado Porque me hace acordar A los mods Esos de De que con el martillo Podías talar De a cuatro bloques En cuatro bloques Quizás Este sea algo así A ver Que los FPS Pueden cargar bien Tío O tengo que hacerle Un pedido al papa Ah Que el martillo No sirve Para eso Y para que sirve El martillo A ver Uy Que ha sido eso LOL Estas Esas plantas Son Pinchosas No sé ni hablar Vamos a probar Ahora el pico A ver si es Decentemente bueno Ojo Al parecer Tiene mucha más resistencia Que un pico normal Eso podremos decir Y es un pico Que es muy fácil De hacer Ok O sea No es nada Del otro mundo Y bueno Y bueno Y ahora También no se olviden Que tenemos Las armaduras custom Que se pueden ir creando Como lo teníamos Como lo habíamos visto Ahí en la página La verdad Este plugin Está una pasada Yo no lo voy a seguir viendo Para que no se haga demasiado Extenso el video No espoilearlo Ustedes Coméntenme aquí abajo Ponganme en los comentarios Que cosas nuevas Han descubierto Que se puede hacer Con cada herramienta Estaría bueno saberlo Por ejemplo Con el martillo O con el pico O que ventajas Tiene utilizar Uno u otro O para que circunstancias Funcionaría mejor Gracias por apoyar El canal Ya saben Tienen aquí Para suscribirse El botón abajo Y activar la campanita Para no perderse el video Antes que nadie Y bueno Ídolos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Que le ha pasado mi voz Que carajo Y para vos crack Que sos nuevo Este es la primera vez Que me subo en mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Todos los días Viernes Subimos Enchúlame el server Enchúlame la network Enchúlame el minigame Plugin packs Y mapas únicos Los espero por DBA hosting Sponsor oficial del canal Link y código de descuento Aquí en la descripción Del video Un 10% de descuento En cualquier BPS O servidor Hosting De lo que vendría siendo BPS o servidor O hosting De minecraft Ok Su like, comentario Suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adios Nos vamos a despedir así Hoy no me sale nada Suscribite 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 Comenta y dale like Suscribite 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 Comenta y dale like Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn